Hola comunidad universitaria, bienvenidos a su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Asociación Femenina Universitaria, filial UDMACH, organizó marcha contra la violencia de género. En horas de la mañana del pasado miércoles se llevó a cabo la marcha contra la violencia de género, organizada por la Asociación Femenina Universitaria y la Dirigencia Estudiantil. Y esta mañana estamos aquí reunidos para defender no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a las niñas y niños que hoy en día ya no están por todos esos actos de violencia. Estamos aquí porque estamos en contra de la violencia, estamos rechazando estos actos y esperamos que esto cree conciencia en la sociedad. La marcha dio inicio en el campus Machala, desplazándose hasta la gobernación de Loro. A esto se sumaron estudiantes de la Universidad Metropolitana para protestar contra la violencia. La Universidad Metropolitana se une a la protesta en contra de la violencia. Ni una menos, nadie menos. Porque las cosas no sigan igual, porque la seguridad sea el común vivir. Si tienen algo que denunciar, con confianza, hagámoslo. No nos quedemos calladas, no nos quedemos callados. Todos lo hacemos de la sociedad. Autoridades de la Universidad también asistieron a la caminata donde expresaron su punto de vista. Además, se dio inicio al primer seminario de defensa personal para las mujeres universitarias organizado por el licenciado Boris León y la AFU. Estamos aquí para hacer representación de todas las mujeres universitarias y dar a conocer que estamos trabajando como asociación femenina universitaria e indicándoles también que estamos en horarios de mañana y tarde, los días miércoles y jueves. La próxima semana les daremos a conocer cuáles serán los horarios y días que llevaremos a cabo los siguientes seminarios de defensa personal. Estudiantes de la carrera de Marketing y Mercadotecnia realicen evento académico denominado Voto Millenial en miras a las próximas lecciones seccionales. El próximo lunes 28 de enero se llevará a cabo el evento académico Voto Millenial el cual es organizado por los estudiantes de sexto y octavo semestre de la carrera de Marketing en la asignatura de Marketing Político y Público. La ingeniera Irene Sánchez comenta acerca de este proyecto. El evento como tal tiene dos partes, la parte virtual y una parte presencial. La parte virtual es la que ya se ha hecho y la que se está trabajando con los estudiantes gracias a un sondeo de opinión de voto que se realizó a finales del mes de diciembre con el cual se obtuvo los principales opcionados para las alcaldías. Se ha dividido en tres partes. En la primera parte van a intervenir estudiantes de otros niveles de noveno y décimo nivel con experiencias y análisis de Marketing Político que se han dividido a nivel internacional y a nivel nacional. En la segunda parte viene ya un panel en donde va a haber la intervención de nuestros estudiantes organizadores del evento con los candidatos a prefecto. Y en la última parte vamos a tener la intervención de un especialista en Marketing Político invitada para que nos den una capacitación al respecto. Los estudiantes organizadores manifiestan sobre el evento. Es un ambiente diferente, mucho más allá de la política, sino de conocer un poco más a las personas. Porque hoy en día los jóvenes están teniendo más participación en la política. Muchos de nosotros no nos enfocamos tanto, nosotros tomamos un perfil adecuado. Hoy en día nosotros somos responsables de todos aquellos que nos están representando en el gobierno. Por ello queríamos informar un perfil. A eso también se sumó la licenciada Ana Buscoso, la ingeniera Irene Sánchez, que es la coordinadora de la carrera y el ingeniero Manuel Núñez, quienes nos están apoyando conjuntamente con la carrera de Marketing y Mercadotecnia para hacer este proyecto que puede ayudar a la acreditación del auditorio. Las expectativas son grandes según lo que hemos organizado. Tenemos previsto llenar el auditorio en el día 28 de enero y de igual forma la acogida con el evento ha sido de una manera agradable. Hemos ido por los cursos y en verdad se nota la iniciativa, el aplauso que se da para este evento político, que es un poco, como les decía antes, la manera diferente de ver a los candidatos desde aquí. Hoy en día el loro está en un proceso de elecciones, próximamente comienzan campañas y como jóvenes representamos casi el 25% de la población en el oro, lo cual es importante nosotros tener cierto conocimiento referente a estas próximas elecciones porque nuestro voto es determinante de las jornas en marzo del 2019. El proyecto está enfocado en las elecciones de marzo del 2019 con la finalidad que los jóvenes tengan conocimiento político sobre los candidatos a la alcaldía y prefectura de la ciudad de Machala. Carrera de Jurisprudencia organizó Primer Congreso Nacional de Derecho Procesal y Civil La tarde del pasado lunes inició el Primer Congreso Nacional de Derecho Procesal Penal y Civil organizado por estudiantes de la Carrera de Jurisprudencia, el cual está dirigido a la comunidad jurídica, estudiantes y personas interesadas en temas de debate actual. En este evento participaron ponentes locales, nacionales, internacionales y docentes universitarios. Profesionales de Derecho comentan sobre la importancia de este tipo de eventos. Este evento tiene como objetivo debatir temas de actualidad, de Derecho Procesal Penal. El Derecho Procesal Penal es la herramienta que sirve para ejercitar el Derecho Penal y en el aula a veces cuestiones de actualidad no se avanzan a debatir con la profundidad y con la perspectiva que merece. Es por ello que el objetivo es compartir no solamente la visión académica, sino también la visión del juez, del fiscal y del abogado de libre ejercicio que va a ser quienes van a acompañarnos en este evento. Asimismo, los estudiantes manifiestan que su presencia en este congreso ayuda a complementar sus conocimientos sobre distintos temas. Bueno, principalmente me llamó la atención que este congreso son los temas que a mí me agradan, la materia de civil y procesal penal. Son unos temas que a pesar de que hemos tenido buenos profesores con respecto a estas materias, los alumnos siempre nos quedamos con ciertos vacíos de los cuales es importante acudir a estos eventos que nos permitirán en un futuro lograr captar esta información y ponerla en práctica dentro de nuestra profesión como abogado. Uno nunca termina de aprender. Yo ya desde que me gradué hasta el día de hoy siempre se incorporan novedades en la profesión. Ahora tenemos por ejemplo el Código Orgánico General de Procesos y eso implica nuevas metodologías, nuevos sistemas para manejar justamente la profesión. Y estos cursos son justamente para entender nuevos tips que existen y poderlos aplicar en el día a día. Carrera de Enfermería realizó Casa Abierta. La Comisión de Actividades Académicas organizó el pasado lunes una expoferia en la cual se presentaron los proyectos y productos de las diferentes asignaturas de la carrera de enfermería. El doctor Stalin Solórzano comenta. Los de primero están abordando varios temas, de los cuales es toma de presión arterial, toma de muestra, lo que son tips e informática, están tomando todo lo que es proyectos de salud mental, lo que es diabetes gestacional, lo que es diabetes mellitus tipo 2, y todo lo que es la parte de informática y todas las exposiciones de proyectos. Helen Saltos, quien fue partícipe del evento, manifestó acerca de las tics en enfermería, su importancia y ventajas que tienen al utilizar cada una de ellas. Gracias a este motivo que nosotros podemos dar a conocer, llevó a que nosotros impartamos todos esos conocimientos, más allá ayudar a que esas personas desconocen estas herramientas o en sí fueron olvidadas en este transcurso, porque que hacen muchos de los estudiantes en esta área de enfermería o cualquier otra área. Carrera de Comunicación Social desarrolló nueva edición del Comunica Sport. Agradecemos a Yosin Cabrera, del canal Orovisión, y estudiante de nuestra universidad por la nota. El sábado 19 de enero se realizó el Comunica Sport, torneo relámpago realizado por los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala. El pasado 19 de enero, la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala, celebró la quinta edición del Comunica Sport, evento deportivo que fue organizado por el cuarto semestre de esta carrera, y que tuvo lugar en el Estadio Universitario. En este torneo relámpago de fulbito, de carácter amistoso, se dieron cita a docentes y estudiantes, que hicieron gala de sus otros futbolísticos. Comunica Sport ha estado basada en la organización por los estudiantes del cuarto semestre, dividido por el cuarto semestre A y el cuarto semestre B. Esta vez estuvo dirigido por los docentes Fernanda Tusa y Luis Tenemayo. Hemos tenido un buen apoyo para que nos han ayudado con gestiones, que a veces se nos complicaba a los estudiantes. Ellos han estado ahí atrás de nosotros, viendo que la organización vaya de buena mano, siempre se ha venido jugando el Comunica Sport, por equipos mixtos, pero es algo que a muchas mujeres no les gusta, pero hay algunas que les gusta la adrenalina y todo eso. Antes de comenzar con los encuentros, se realizó la elección de dos distinciones. La categoría madrina de deportes recayó en la guapa estudiante Dayana Gómez, que actualmente cursa el primer semestre de esta área, mientras que Jennifer Ormaza, de segundo semestre, ganó la proclamación de señorita Popularidad. Posterior a los actos protocolarios, se procedió a los Juegos Deportivos, que al final ubicó el equipo de la Orisea del tercer semestre, como los campeones de este certamen Relámpago. Mucho runa de segundo alcanzó el vicecampeonato de esta competencia. Se confirmó la realización de una sexta edición del Comunica Sport en los próximos semestres. El pasado viernes 18 de enero, en la cancha de la carrera de Medicina, se desarrollaron las finales del cuarto torneo estudiantil de integración universitaria, Copa César Quesada Abad. Los estudiantes que participaron de este evento, mencionaron estar satisfechos con los resultados. Bueno, este enfrentamiento estuvo muy complicado, ya que las chicas son buenas rivales, pero se supo triunfar. Siempre hicimos las cosas bien, trabajamos en equipo, y eso fue lo importante para lograr este campeonato. Y le doy gracias a Dios, a la profesora Tatiana Peña Fiel, que ella siempre me apoya, y a todos los muchachos. Amarilis Borja, vicerectora académica, hizo la respectiva premiación a los equipos ganadores. Junto a las letras corpóreas de la carrera de Medicina, hemos llegado al final de su espacio noticioso semanal, Unmach Informa. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. DIRCON, dirección de comunicación. DIRCON, dirección de comunicación.